Una señora víctima de un intento de feminicidio, que es la señora Abreliana Rivero, paraguaya soltera de 44 años de edad, domiciliada en la citada compañía de Llecué. Ellos tuvieron problemas, problemas familiares, entonces ya tenía una hora de detención el señor, nosotros le aprendimos al señor, estuvimos acá hace 22 y a un mes, acá aprendido en la comisaría posterior, se dio prisión domiciliaria para el señor, tenía prohibición de acercamiento, prohibición de ingerir bebida alcohólica, prohibición de cualquier objeto, era cuchillo, arma de fuego, todo eso estaba totalmente prohibido ese señor. El señor tiene prisión domiciliaria, ya que tenía ya problemas familiares, tenía violencia familiar, entonces él tenía ya prisión domiciliaria, él está totalmente prohibido acercarse a su familia, ¿verdad? Y el día de hoy vino hasta la casa de esta señora y al abrir la puerta de la señora ya le disparó sin mediar palabra a la víctima. ¿Él disparó una vez y qué calibre era el arma que utilizaba? ¿Qué tipo de arma? Un rifle calibre 22, un rifle calibre 22, semiautomático aparentemente. La bala impactó el hombro lado derecho con el orificio de salida. El señor se dio a la fuga, ya que había un bosque ahí atrás de su casa, entonces nosotros al recibir la llamada nos dirigimos hasta ahí, hasta el lugar, pero hicimos un rastrillaje, hay un monte grande en ese lugar y hicimos un rastrillaje, pero no pudimos dar con el señor. Bueno, aparentemente según las investigaciones que estamos teniendo, había otra persona que le habría operado al otro lado de la ruta, porque hay ruta 8 y ruta 1 también y hay otro lugar que sale en nuestro barrio también. Estamos, como te digo, en la búsqueda de este ciudadano, ojalá que le podamos dar, estamos teniendo muchas informaciones, ¿verdad? Gente, gente de acá, cercanía del lugar, también parientes de la víctima también, que nos están ayudando para que podamos llegarle a este ciudadano.